Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar unos tips para tener en cuenta a la hora de hacer mantenimiento a tu ventilador. Esta es la tapa de la parte de adelante del motor y vemos que se ve seca. Ahora la desarmamos, ahorita le quitamos la chaveta y aquí está el eje. A simple vista vemos que el eje está lleno de grasa en la parte de atrás y negro porque la grasa se seca con la fricción del buje y el eje. Ten mucho cuidado cuando quiten la chaveta para no dañarla, vemos que esta estopera está seca, esta es la estopera de la parte de adelante. Y aquí vemos que la cajita de giros está con una grasa que no es recomendada. Hacemos lo mismo con la tapa de atrás. Del ventilador, palanqueamos por una esquina y así sale la chaveta. Ahora vamos a ver como está el buje y a simple vista vemos que está lleno de grasa. Eso es lo que debes tener en cuenta, de que si está lleno de grasa tienes que hacer limpieza total a todas las partes. Que quede como nuevo. Ahora les voy a mostrar como deben quedar las partes. Aquí ven el eje que está completamente limpio y los bujes deben reemplazarlo por unos bujes de calidad, unos bujes de bronce que a lo que haya fricción y calor desprendan la grasita que es lo que impide que se frene. Y limpiar completamente toda la grasa que hay en la cajita de giros para que no se vaya por el eje. Todas las partes tienen que estar bien limpias. Las chavetas, el eje y también cambiar la espuma o el algodón de la felpa. Tiene que quedar bien puesta la chaveta así como está esta. Y luego de que quede bien puesta por detrás de las uñas de la carcasa, lubrica utilizando un aceite de calidad. Y aplica vaselina industrial o grasa con grafito pero mínima. Y eso es todo amigos. En la descripción de este video te dejo algunos enlaces para que haya diferentes tipos de reparación de estos electrodomésticos. Si tienes alguna duda déjamela en los comentarios y nos vemos hasta el próximo amigos. ¡Gracias!